He llegado a Madrid, Uruguay. Mañana voy a ir a un entrenamiento de deporteo tacón y capaz que cumpla mi sueño y conozca a Samy Labadel, que es mi ídolo. Me veo reflejada en mi pasado, en eso de jugar una niña con chicos, superarse el día a día, enfrentarse al sexo opuesto, es, la verdad, algo admirable. Mañana va a poder ser partícipe de un partido tan importante, ya va a poder estar desde la grada y nada, viendo un partido tan lindo como es. Toda tuya, la disfrutes. Va a ser conocer a Samy Labadel y me encantó mucho, y como es, es muy buena y es mi ídolo. Samy Labadel me invita el partido a ver cómo juega y ganaron 3 a 1. y ganaron 3 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!